Anarco bohemia Viva la anarquía, viva el jamón Viva el buen vino y el peleón No nos quitarán la alegría El amor lo puede todo El amor lo puede todo, todo lo puede el amor Libera de tonterías Que los esqueletos bailen así Bailaban los esqueletos, un tango muy apretado O también así Bailaban los esqueletos, un tango muy apretado Puro amor loco Dámelo todo, que todo es poco Dame amor loco Y muy tierno Canción de amor, canción de amor Ay, qué historia se avecina Amarero, medicina Ay, qué historia se avecina Y si alguien te abandona ¿Dónde estarás, socia de barrabás? ¿Qué será de tu vida? ¿A qué incauto engañarás? O escribe en tu epitafio Quillaste el terrible ángel que no guardo nada Enciérrate en el desván Vivo en la esquina de este desván Y haz vida de poeta O en el ripio ultra ripioso Que haciendo el loco yo endoso Muy fina literatura Anarco bohemia Pasa las navidades más sácratas de tu vida Con anarco bohemia ¡Me las oye!